Hoy, Señor, no quiero pedirte nada para mí, sino solamente para mis familiares y amigos. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con muchísimo gozo y esperanza las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, martes 20 de diciembre. Además, te recuerdo, hoy ofrecemos la Santa Eucaristía por las ánimas del purgatorio y también por nuestros seres queridos difuntos. Si quieres que ofrezca la Santa Misa por ellos y ellas, por favor, escriban sus nombres en los comentarios, que Dios se los pague. Y bueno, ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ajás diciendo, Pide al Señor tu Dios una señal de abajo, en lo profundo o de arriba en lo alto. Ajás contestó, No la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías, Oye pues casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 23, vamos a cantar todos juntos. Ya llega el Señor, el Rey de la gloria. Del Señor es la tierra, y lo que ella tiene, el orbe todo, y los que en él habitan. Pues Él lo edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. Todos, ya llega el Señor, el Rey de la gloria. ¿Quién podrá entrar en su recinto santo, el de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso todos? Ya llega el Señor, el Rey de la gloria. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan, y vienen ante ti, Dios de Jacob. Todos, ya llega el Señor, el Rey de la gloria. Aleluya, aleluya. Llave de David, que abres las compuertas del reino eterno. Ven a librar a los que yacen oprimidos por las tinieblas del mal. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón del estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel, a donde ella estaba, y le dijo, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho, y se preguntaba, ¿Qué querría decir semejante saludo? El ángel del Señor le dijo, No temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá hacer esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Santa Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy es un día maravilloso. ¿Por qué? Porque se acerca Navidad. Y yo estoy muy contento, porque he participado en las posadas. ¡Qué bonito! Ojalá y tú también estés en la novena de Navidad. ¡Claro que sí! Y bueno, ahora sí vamos con la reflexión, sobre todo con el Evangelio. Imagínate, la Virgen María era una mujer muy joven y también muy pobre. Y recuerda que los pobres no tienen mucho con qué defenderse. Entonces significa que María estaba indefensa ante cualquier cosa mala que pudiera pasarle. Y ahora imagínate, se aparece el ángel y le pide que sea la madre del Hijo de Dios. Esto fue una noticia bonita, pero también muy triste, porque en el tiempo de la Virgen María, aquellas mujeres que estaban embarazadas y que no tenían un esposo eran castigadas muy duramente, lamentablemente. Pero aún así, la Virgen María, valientemente y confiando en los planes de Dios, porque tú te podrás fijar, ella no preguntó los planes exactos de Dios, sino al contrario, le dijo, ¡Claro que sí! Estoy dispuesta. Desde luego, tú y yo en muchas ocasiones, cuando Dios nos pide algo, le ponemos muchísimos pretextos, pero por favor, piénsalo bien dos veces antes de ponerle pretextos a Dios, porque te quiero compartir el siguiente testimonio. Hay una persona que pidió hablar conmigo, así es que fui a su casa porque esta persona estaba muy enfermita y ya tenía 86 años de edad. Esta persona era un señor que comenzó diciéndome, Padre, estoy muy arrepentido. Yo le pregunté, ¿qué es lo que tiene hijo? Y él me comentó, desde que yo era joven, sabía que el Señor me estaba llamando, primeramente para ser sacerdote, pero lamentablemente, yo tenía y tengo todavía Padre, se lo confieso, en mi corazón, un deseo muy grande de avaricia, de tener y tener más dinero. Yo siempre le decía a mis papás, yo lo que quiero es ser una persona rica. Entonces, debido a eso, nunca quise entrar al seminario, porque sabía que como sacerdote no sería rico. Así es que, esa fue la primera vez que me negué al Señor. Pero ya después, estando yo casado, sabía muy bien que Dios me llamaba a servir en mi parroquia. faltaban personas que ayudaran al sacerdote y gracias a Dios, yo tenía muchísimo tiempo, pero tampoco quise ayudar. Me volví a negar, porque dentro de la mente retorcida, Padre, así se lo digo, dentro de mi mente retorcida, yo decía, ¿cómo voy a ir a la iglesia y voy a convivir con personas pobres que ni siquiera tienen estudios, porque acepto, Padre, que el Señor siempre llama a los más humildes y sencillos y mi corazón en ese tiempo estaba lleno de soberbia? Ahora, Padre, tengo más de 80 años y estoy muy arrepentido porque sé que me negué al Señor en muchas ocasiones y lamentablemente me negué por cosas materiales, por vanagloria, por querer ser superior a los demás, por no querer ayudarles, por no querer ser una persona inferior y eso me causa muchísimo dolor, Padre, por eso le pido el perdón. Hermano y hermana, este testimonio a mí me dejó pensando a cuántas personas Dios no llama todos los días, pero así como este Señor por querer ser rico se negó a seguirlo y después por no querer convivir con personas que Él consideraba inferiores, tampoco lo quiso servir. Qué tristeza, hermanos y hermanas, que haya personas que se nieguen. Qué bueno que la Virgen María no se negó a ser la madre de Jesús, pero también te invito, querido hermano y hermana, vamos por favor a seguir adelante con gozo y no nos neguemos ante Jesús, no nos neguemos ante el Hijo del Hombre. Si te pide algo, trata de escucharlo, si te pide algo, trata de decir que sí y verás que serás muy feliz porque de lo contrario, si no aceptas seguir al Señor, imagínate cuando ya seas una persona muy grande, seguramente te vas a arrepentir y vas a llorar como este Señor que estaba muy triste por haberle dicho no a Jesús. Así es que, ánimo, ahora les pregunto, ¿quién de ustedes está dispuesto a decirle sí a Jesús? Si tú estás dispuesto, te pido por favor que me regales una carita feliz y una rosa a nuestro Señor Jesucristo que nos llama a todos por igual. Amén. Y ahora sí, permíteme darte la bendición, que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y te pido de favor, si vas a visitar a Jesús al Sagrario, salúdalo de mi parte. ¡Jaleluya! Esta bendición es para que no nos falte el trabajo, que Dios, el creador del universo, bendiga tu trabajo, bendiga tu hogar, para que no te falte casa, vestido y sustento. Que Dios bendiga todo lo que haces, que Dios te conceda fortaleza y muchísima inteligencia para trabajar con diligencia. Que el Señor bendiga los ingresos de tu casa, para que nunca les falte casa, vestido y sustento. Que todos tengamos un buen trabajo en donde nos valoren, en donde nos cuiden, en donde sintamos apreciados, para que siempre y en todo momento tengamos lo necesario para nuestras familias. Que todos tengamos trabajo, que nadie en este mundo se encuentre desempleado. Amén.